Música Hasta lo que tenemos de conocimiento de momento ya las cámaras fueron retiradas, ya el trámite o la atención a la sanción interpuesta a través de este estamento judicial ya se surtió. Sin embargo, una vez conocimos de esta penosa situación, nos corresponde como entidad territorial certificada delegar a un equipo desde la Oficina de Inspección y Vigilancia a hacer el trámite administrativo pertinente. Digamos, en términos de la instalación de cámaras o circuitos cerrados de televisión al interior de un establecimiento educativo, siempre y cuando sea para la salvaguarda y digamos con la intención primordial de estos elementos que es blindar en cuanto a seguridad, no le vemos inconveniente. El tema está cuando empieza a cruzarse esa línea delgada y a atentar de cierta forma contra los derechos de los niños y las niñas, que son por supuesto su intimidad entre otros. Música Y había unas cámaras ubicadas en la parte pública de la batería de servicios sanitarios. ¿A qué llamamos la parte pública? Pues a la puerta, para nosotros saber qué niños entraban al baño y o salían. Y esas cámaras a su vez tomaban la zona de lavamanos. Pues lavarte las manos es algo que es público, o sea, eso no atentaba contra la intimidad ni contra nada. O sea, una grabación de un niño entrando a un baño o de refilón lavándose las manos en los lavamanos, que son comunitarios porque no son individuales, no tiene ningún derecho, ninguna, digamos, violación a la intimidad. Música